Y así como vimos hoy el amanecer, vimos este atardecer esplendoroso y quedan milímetros de este hermoso sol, milímetros. Y así como vimos el amanecer, vimos este atardecer esplendoroso y quedan milímetros de este atardecer. Y así como vimos el amanecer, vimos este atardecer esplendoroso y quedan milímetros de este atardecer. ¿Qué podría yo cantar en este momento? Viendo esta majestuosidad. Esa es la vida que me ha dado tanto. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.